Y por eso la inteligencia artificial no siempre es lo mejor. La IA es excelente para la eficiencia. Sin embargo, no es ideal para generar nuevas creaciones. Si uno solo depende de lo que la IA ya ha creado, ¿cómo puede uno experimentar las creaciones divinas? Tu Espíritu Santo quiere traer nuevas creaciones a la Tierra. ¿Cómo las vas a traer? Con la IA debes conectarte con lo divino. Me gustaría dar la bienvenida al programa Genevieve Taggart. ¿Cómo estás, Genevieve? Bien, gracias. ¿Emocionada? ¿Nerviosa? No te pongas nerviosa. Eres toda una experta en esto. Ya has hecho un par de estos antes, así que relájate. Creo que va a ser muy divertido. Tenía muchas ganas de hablar contigo. De verdad, eres un canal maravilloso y tienes. Siempre digo que cada quien tiene su toque único para canalizar, porque quien canaliza tiene algo único. Pero tú no solo canalizas una o dos entidades. ¿Cuántas entidades canalizas? He canalizado unos 60 hasta ahora. Suena realmente agotador. Es divertido. Siempre me ha gustado la variedad, así que es entretenido conocer lo diferente. Siempre he sentido que eran amigos. Eran mis mejores amigos, lo cual es interesante. Es sumamente interesante. Así que volvamos un momento atrás. Antes de toda esta locura que es canalizar, ¿cómo era tu vida antes de esto? Mi vida era. Siempre fui algo solitario. Cuando era niño, a los cinco años me gustaba simplemente ir a los discos de mi papá y poner música espiritual, ese tipo de cosas. Pero luego, al crecer, era como cualquier otra persona, yendo a la escuela, hablando con la gente y entrando al mundo profesional, aprendiendo geografía y luego música y después incursionando en estudios ambientales. Y después me pasé al campo de la salud y seguridad. Siempre digo esto. Fui director. Con más de mil personas en la industria automotriz. Sin el título de director. Exactamente. ¿Eras espiritual? ¿Te interesaba la canalización? ¿Cómo te llegó esto? Siempre fui espiritual. Siempre. Pero nunca fui de la idea de la canalización. Eso ni siquiera me pasó por la mente. Solo me interesaba ir hacia adentro, experimentar la respiración. Eso es todo. Nada más. Todo era. Simplemente. Esto vino. Después, básicamente. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo te llegó a ti? De manera sorprendente, ocurrió cuando tenía 16 años. Estimo que tendría alrededor de 16, secándome el cabello para ir a la escuela. De pronto, percibí la presencia de la Virgen María en mi habitación. Aunque desconocía quién era, supe al instante que se trataba de ella. Sentí su presencia como una bendición divina. Eso fue lo que sentí. Casi como una iniciación. Y terminé inmediatamente arrodillándome y rezando. Y lo curioso es que era como si la conociera. Aunque nunca. Digo, es como si te hubieran criado. No sé, con otro sistema de creencias. Y nunca hubieras oído hablar de la Virgen María. ¿Verdad? Sí. De repente te aparece Shiva y tú estás como, ¿quién diablos es? Sí. Sí. Entonces ella apareció y yo estaba de rodillas, simplemente agradecido. Y luego se fue. Y después me levanté y seguí secándome el cabello. Fui a la escuela y no le dije a nadie. ¿La viste o la sentiste? La sentí. ¿Y la escuchaste? No la escuché bien. Interesante. ¿Sentiste la energía en la habitación que marcó el inicio de todo? Sí. En mi mente percibí que ella llevaba eso. Una capa. Sí. Pero psicológicamente, ¿cómo lo manejaste al principio? Parece intenso, ¿no? Y cómo lo enfrentaste siendo solo un joven de 16 años. Me sentía en paz. Me sentía normal. Está bien. Sí. Es extraño porque se sentía como, ah, eso es normal. Casi como si no lo experimenta todo el mundo. Y lo extraño era que era tan sagrado que no necesitaba contárselo a nadie. No era que intentara ocultárselo a mis padres. Simplemente no tenía la necesidad. Lo cual no tiene sentido si lo piensas. De alguna forma se sentía sagrado. ¿Y cómo siguió evolucionando esto? Pues cuando tenía 18 años, de repente me fui a dormir y tuve la visita de algún gurú que me dijo, es el momento. Y entramos a otro cuarto, nos sentamos a meditar y de inmediato me uní con la luz. Al instante. Y experimenté amor. Experimenté sabiduría divina. Y quedé totalmente conmovido. Igual que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Te unes con la luz. Eres la luz. Experimentas el sonido de la luz. Experimentas el latido. Y el amor increíble que nunca has vivido en la Tierra. Y lo otro fue que estaba accediendo a la sabiduría. Preguntaba sobre ciencia. Sobre los sistemas planetarios. Y recibía toda esta información compleja que para mí tenía total sentido. Y también comprendí en ese momento que no existe el tiempo ni el espacio. Esto está ocurriendo durante... Esto como que te dormiste o meditaste. Y todo esto ocurrió en esa especie de experiencia. Y al regresar, simplemente comenzaste a escuchar voces en tu cabeza. Entonces regresé. Y, créanlo o no, fue tan hermoso que casi no quería estar aquí en ese momento. Estuvo muy cerca de ser una experiencia casi mortal. Sí. Y en ese momento sentí... ¿Por qué viví eso? Porque era tan hermoso y tuve que hacer las paces con ello por un tiempo. Y luego, más adelante en la vida, entendí por qué lo hice. Pero también comprendí por qué muchas personas no lo experimentan. Porque es tan increíblemente hermoso. Pero sucedió donde sucedió. No sé. Probablemente fue a finales de mis veintes, principios de los treinta, cuando me iba a dormir. Y de repente, aparecía un maestro. Kuan Yin, o Isis, o la Virgen María que venía a mí y me daba una enseñanza. Y experimentaba esta enseñanza. Y lo que sucedía era que, diría yo, no puedo recordar. Puede que tuviera unos 33 años o algo así. Y de repente, oh, esto fue lo que pasó. Mi hermano había fallecido. Y fui con un médium. Y yo no creía para nada en el espiritismo, ni en los psíquicos, nada. Está bien. Y mostraba manos, manos. Y me dijo, tienes que investigar esto. Me dijo el médium. Y pensé, está bien. Y ella dijo, necesitas ir a una feria psíquica. Y pensé, ay, Dios mío. ¿De verdad necesito como una feria psíquica? Vamos. Y luego fui. Y había un practicante de Reiki. Y recibí algo de sanación. Pero, en fin, para no hacerla larga, terminé aprendiendo Reiki. Y justo después de eso, me metí. ¿Ves todos esos libros allá? Compré todos esos libros. Empecé a leer y leer y leer y a aprender todo lo espiritual. Y entonces, decidí, voy a intentar la escritura automática. Y aquí es donde comenzó el viaje del canalizar. Y descubrí a Kuan Yin. Y ella empezó a escribir. Mientras yo escribía. Y ni siquiera sabía quién era Kuan Yin. Pensé que era algo inventado. Nombre. Que es para la audiencia, porque no es una maestra ascendida muy conocida, al menos en Occidente. ¿Puedes hablar un poco de ella? Sí. Es muy conocida en el Este. Aquí hay un ejemplo. Ves estatuas de ella. Está sobre un elefante allá. A menudo se le representa de verde. De piedra verde. Ella es una maestra ascendida compasiva. Y jura que está aquí para ayudar a la humanidad. Y seguirá ayudando hasta que todos hayan ascendido. Esas son las palabras que la escucho decir en este momento. Pero es como si fuera tan venerada como el Buda es venerado. Esta es bastante famosa en el oriente. Entró y comenzó a ayudarte a escribir. Ella lo hizo. Cuando escribías automáticamente. Cuando comenzaste de nuevo, aún no escuchabas voces en tu mente. Solo dejabas fluir el bolígrafo. Es interesante que menciones voces. Porque nunca he tenido voces que lleguen a la mente. Entonces, ¿cómo te comunicas? Sí. Es muy interesante. Porque muchas veces con los canales escucho que o oyen la voz. O la sienten. O escriben automáticamente. Pero, ¿cuál es el medio de comunicación entonces? Sí. La mayoría dice que escuchan. Pero es solo la forma de decirlo. No es que realmente estemos escuchando. De hecho, llega en forma de pensamientos, ¿verdad? Nuestros propios pensamientos. Y esos pensamientos son muy distintos a nuestros pensamientos personales. Y así es como podemos diferenciar la diferencia entre ambos. Muchas personas no son conscientes de su capacidad para conectarse con su espíritu. Algunos incluso pueden conectarse con seres benevolentes. Pero al estar tan inmersos en sus propios pensamientos, no logran reconocerlo. Por lo tanto, a menudo pasan por alto la posibilidad de que esos pensamientos sean allenos. Cuando empezaste a escuchar. Digo, escuchar cuando comenzaste. Voy a usar la palabra aquí porque no puedo usar otra. Escuchar estos pensamientos que no son tus pensamientos pasando. O tener estos pensamientos que están cruzando tu mente. Lo que entiendo es que el cuerpo necesita estar preparado para que esta energía pueda entrar cuando estás canalizando. No estoy seguro si eres un trans. ¿Eres un canal trans o qué tipo de canal eres? ¿Qué tipo de canal eres? Soy un canalizador, no trans. Un canalizador sin estrés. Así no entras en un trance completo y la entidad llega y habla a través de ti. De hecho, eres un tipo diferente de canalizador. Así es. Entonces, yo traduzco. La energía que fluye a través de mí. Básicamente, me conecto muy fuertemente con ellos. Y puedo expresar realmente su personalidad. Siento su energía. Su energía casi se fusiona con la mía. Pero estoy completamente presente. Pero sí cierro los ojos. Y parece que entro en un estado. Porque de hecho, les permito fusionarse conmigo. Me concentro en los pensamientos que surgen en mi mente, repitiendo fielmente cada palabra que comunican. En ocasiones, algunas palabras pueden ser más complejas y no son parte de mi vocabulario habitual. Por lo que no, capto el pensamiento de forma precisa. Procuro simplificar la palabra para entenderla mejor. Exacto. Entonces, al comenzar este proceso, ¿tuviste que pasar por un periodo de preparación con tu cuerpo para poder manejar la carga de energía, la cual es muy distinta a nuestra energía cotidiana? Sí, es muy distinto y es un proceso lento. Y creo que comenzó con Reiki. Tomé algunas otras modalidades de sanación. Incluso leyendo libros, empecé a desarrollarme. Y siempre, en el momento en que empiezas a hacer escritura automática o a conectar, ya estás invitando una frecuencia mucho más alta. Y al conectar con maestros ascendidos o ángeles, son seres de frecuencia extremadamente alta. Así que sí, se necesita la capacidad de poder integrar esa energía adecuadamente. Y no, si alguien lo hiciera todo el tiempo. Eso podría ser mucho. Podrías quemarte. Literalmente podrías fundirte. Sí, podrías. Sí, eso lo he escuchado de muchos otros canalizadores, que es un proceso lento. Toma años para poder aclimatarte a la energía que llega. Y a veces traen entidades de frecuencia más baja para como prepararte. Entonces, antes de que venga Jesús, Acuadín Jean o María Magdalena o un ángel de muy alta frecuencia. Utilizan como diferentes niveles, si quieres, para preparar el cuerpo. Esa es mi idea. ¿Estás de acuerdo? Sí. Te estás volviendo muy experimentado en esto. Es asombroso. Gaia es un buen ejemplo. De anclaje. Para atraerla. Ella es un buen ejemplo. En vez de arcángeles, tal vez ángeles sería mejor. Claro. Es solo un poco para, digamos, probar el agua un poco. Es como la temperatura del agua. No puedes simplemente saltar a cero grados. Tienes que aclimatarte poco a poco a la temperatura. Entonces, entras a piscinas con diferentes temperaturas conforme se mantiene. Así que, eventualmente, podrías pasar el rato en cero grados si quisieras por todo el tiempo que desees. Pero si te lanzas de golpe, te va a sacar de onda y podría incluso causar daño, según entiendo como sobrecargar el sistema nervioso. ¡Pum! Como que, literalmente, hacer cortocircuito. Sí. Por eso es importante el amor propio. Cuidarte. Valorarte. Y no ser adicto a la sensación. Como, oh, hay algo benevolente y solo quiero estar ahí. Tienes que entender que tienes un propósito aquí y ellos solo están para ayudarte con tu propósito. Pero sigues siendo humano y estás destinado a vivir una vida humana. Así que, es importante tener equilibrio y hacer esas cosas humanas. El aspecto de canalización de esto, como dijiste, la energía amada, suena casi embriagadora en el sentido de que quieres estar allí. Te preguntas, oh, ¿por qué estoy aquí? Esto es pesado. Aquí abajo es duro. Tengo problemas del otro lado. Cuando estaba en esas habitaciones hablando con estos otros maestros, se sentía mucho mejor. No quiero volver aquí abajo. Parece que, como acabas de decir, tienes que honrarte a ti mismo que estás en este viaje, pero estás viendo lo que hay al otro lado. Entonces, es un juego de equilibrio muy interesante el que tienen que jugar los canalizadores, ¿verdad? Así es. Y a veces toma tiempo comprender este proceso. Digo, si lo piensas, ahora tengo 54 años y empecé a principios de mis 30. Así que fue un proceso de entender todo esto y al principio simplemente sentirme abrumado por todo y aprender cómo hacer las paces con ser humano, siendo honesto contigo, la mayoría de... Muchos de nosotros en toda una vida no logramos hacer las paces con ser humanos. Pero una vez que lo entiendes, te asientas y dices, no, yo elegí esto. Este es mi camino actual y mis habilidades están aquí para ayudarme en mi misión. ¿Se puede decir así? Sí, claro. Bueno, para ser honesto, no fue algo que decidí crear como una misión de vida. Era algo que quería hacer. Sin embargo, me estaba yendo bien. Estaba trabajando como la persona de salud y seguridad y ganando buen dinero o tanto como me fuera posible ganar. Siempre tuve el sueño de poder ayudar a los demás, pero me aterraba demasiado intentarlo y encontrar una manera de ganar dinero y todo ese tipo de cosas. Y lo que pasó fue que tuve una crisis al cumplir 50 años y esa crisis fue una bendición porque me hizo decir ya no me importa qué, lo que los demás piensen y sea cual sea, la dirección que deba tomar, sé que estoy destinado a hacer esto y por lo tanto haré lo que sea necesario para seguir esta dirección. Así que fue un llamado dentro de mí. Fue un llamado y de repente hice ese juramento que escucharé la guía y la seguiré. y daré esos pasos. Y fue entonces cuando una cantidad loca de información. Llegó de golpe cuando abriste la puerta, cuando realmente dijiste, cuando tuviste fe, voy a dar un salto de fe y simplemente iré a donde me lleves. Iré. Esto también es muy interesante porque, de nuevo, he hablado con tantos canalizadores diferentes a lo largo de los años que es aterrador hacerlo. No es aterrador. El trabajo o la habilidad puede serlo al principio, pero en general te vas acostumbrando. Pero salir públicamente, siempre lo llamo salir del armario si se quiere, el armario de la canalización. tu familia, tus amigos, tus colegas, la gente a tu alrededor manejó a esta nueva Genevieve y cómo lo manejaste tú psicológicamente con la posibilidad de perder amigos que has tenido toda la vida o miembros de tu familia y cosas así. es algo en lo que muchos críticos no piensan. Siempre digo que hay estafas más simples que la canalización. Si vas a engañar a la gente, la canalización no es prioridad en lo más mínimo, en serio. ¿Qué pasó entonces? Honestamente, fue ese colapso. Entonces, lo que pasó fue que al día siguiente empecé a hiperventilar. Fui directo al médico, le dije, mire, necesito tiempo libre del trabajo y luego fui con dos terapeutas para que me ayudaran y les dije, quiero tener mi propio negocio y ellos me ayudaron a usar mi propio criterio para ver si era lo correcto o no. Y entonces, esa preocupación constante por lo que piensen los demás fue porque no quería volver a hiperventilar. No quería sentirme oprimido nunca más. Así que sentí que en toda mi vida, muchas personas podrían identificarse cuando están en el campo automotriz. Es una lucha constante. Es manufactura. Es una lucha constante. Como todos los que trabajan allí, cuando van a otro lado, piensan que es pan comido, pero es un esfuerzo constante. Y la gente de ahí, los de salud y seguridad, pueden entenderlo. Básicamente, todos te odian porque los haces trabajar más y te odian por eso. Así que me acostumbré a eso. Me acostumbré a que la gente hablara a mis espaldas, ese tipo de cosas, y luego otros que me sonríen y al rato dicen alguna tontería detrás de mí. Así que me acostumbré a eso. Y siento que estaba preparado para este momento en el que no me importaría un carajo. sí, no me importaría, ya no me importaría porque el miedo es lo que nos detiene, eso es lo que es. El miedo nos impide realmente vivir nuestro propósito y la orientación que me han indicado. Compartir con el mundo es adentrarte en esa parte de ti donde no temes a tu vocación. Muchas personas temen a su vocación, tienen miedo de hacer lo que deben y has oído hablar de eso, de las cosas del propósito. Es como algo grande de repente que todos tienen un propósito, sienten esto, que hay algo más y tienen miedo, están ansiosos. Hay cosas que los están frenando y fue justo ese momento en el que pensé, pues, ¿sabes qué? ¿Y qué? La gente va a pensar que soy raro. La gente van a hacerme la señal de la cruz pensando que estoy poseído o algo por el estilo. Obviamente. El diablo actúa a través de ti. Eso es lo que les pasa a todos los médiums. ¿No lo entiendes? Demonios, diablos. Y de nuevo, siempre me gusta bromear sobre esto porque es como, sí, estos son horribles demonios y diablos porque todo de lo que hablan es de amor y de ayudar a la gente a crecer y del despertar espiritual. demonios y diablos horribles. Claramente no han visto películas. No es así como funcionan. Sí, es cierto. Finalmente, decidiste salir y te dijiste a ti mismo al diablo. Es hora de empezar a caserlo. Supongo que perdiste amigos. Supongo que perdiste familiares o gente que simplemente no entiende este mundo tuyo. Bueno, lo positivo es que no tenía muchos amigos. Está bien. Sabes, solo unos pocos amigos de calidad. Dice que deberías porque yo veo. La vida es tan ajetreada que no tienes tiempo para tener un montón de amigos. Mi familia solo pensaban, oh, asegúrate, ese tipo de cosas. Pero ahora mi mamá me promueve por todas partes. Todos adentro, ¿verdad? Sí, todos están dentro. Sabes que mi hija es medium. Ella da sesiones. ¿Te gustaría hablar con ella? ¿No es increíble cómo eso cambia tan rápido? Pues, ¿sabes qué? La canalización todavía es un concepto bastante nuevo para la sociedad. No es algo masivo, pero está volviéndose más común. Estoy, espero ayudar con eso, con este programa y de alguna manera promover esta idea. Pero ha habido canales a lo largo de la historia, desde que existe la humanidad, pero antes los quemaban en la hoguera o los descuartizaban, los ahogaban o algo similar. Hoy en día es más aceptado. Algo que mencionaste y que no había escuchado antes en el programa es que cada vez más personas hoy en día están despertando a esta misión, a este propósito en la vida que no generaciones anteriores. Imagina a la gente en los años 50 despertando y diciendo, tengo una misión de vida que generalmente no tenían la generación de mis padres, la generación de tus padres, ellos no tenían una misión. Simplemente era común, necesito ganar dinero para poder sobrevivir. Hoy en día parece ser un poco distinto. ¿Estás de acuerdo? Sí, es completamente distinto. Es totalmente distinto porque al considerar la resonancia de Schumann, esta cambia en el planeta. La frecuencia del planeta está cambiando. Esto es ciencia, un hecho conocido. Y al entender las longitudes de onda y la vibración y cuando algo no rebota tan rápido, es una vibración más lenta, más baja. Y las vibraciones se relacionan con las cualidades de la energía. Cualidades de la energía, es decir, quizás seguridad, estabilidad, son vibraciones más lentas. La gente se enfocaba en esas cosas. a medida que la Tierra cambia de frecuencia, la propia Tierra, entonces nuestras células, nuestros cuerpos también deben cambiar. No hay opción. Resonamos con la Tierra. A medida que nuestros cuerpos experimentan cambios, la calidad de energía en la que nos enfocamos se transforma, elevándose. Es posible que estés ascendiendo en la jerarquía de Maslow, lo que lleva a las personas a buscar más significado, más sentido y a reflexionar sobre lo que les falta. Esta es la tendencia que percibo en las personas con las que interactúo. Me siento compelido a realizar mayores esfuerzos. ¿Qué más debo hacer para avanzar? Es así como se progresa. Incluso al expresarme, percibo una calidad de energía muy particular. Cuando las personas entienden la energía y su impacto en nuestros cuerpos, el agua comienza a vibrar de manera única. Es entonces cuando nuestros pensamientos empiezan a transformarse y es por eso mismo se está volviendo común. Ahora, cuando la gente comienza a hablar de significado, quiero más significado o más propósito o una misión. Ese tipo de cosas. ¿Verdad? Creo que es, Eli, el despertar espiritual que está sucediendo en todo el mundo dentro de todos nosotros. Antes estábamos muy enfocados y algunos todavía lo están. No es una afirmación general para toda la especie. Muchos de nosotros estamos dejando atrás las ideas de lo físico y enfocándonos en niveles superiores de energía donde esas cosas simplemente comienzan a estar presentes. No estamos revolcándonos en la riqueza material ni somos multimillonarios ni nada por el estilo. No es el propósito pero nuestras necesidades están cubiertas. Tenemos un techo, comida en la mesa y mandamos a nuestros hijos a la escuela. Solo lo esencial para estar cómodos. No es el caso de todos pero para muchos sí lo es y cuando eso sucede comienzan a enfocarse más en lo espiritual en otras cosas porque hasta cierto punto puedes tener todo el dinero del mundo pero solo es una caja más grande en la que vives una caja más bonita con la que te desplazas. En cierto momento eres así. si vives en una mansión de 929 metros cuadrados o en un estudio de 28 metros cuadrados al final te despiertas en una habitación de tamaño distinto. Creo que la gente está empezando a notar un poco más de eso. ¿Estás de acuerdo? Están dándose cuenta de eso un poco más pero creo que va incluso más allá. Siento que esto es lo que me están comunicando en este momento así que estoy conectándome con la mente divina y escuchando lo que se transmite al mismo tiempo y no es algo que podamos verificar pero lo que me han dicho es que desde hace tiempo han llegado a este planeta trabajadores de la luz y han traído a las personas una conciencia de quienes son realmente y ha habido este cambio de conciencia y en preparación así que literalmente solo está fluyendo a través de mí. ¿De acuerdo? Así que en preparación para los niños que están llegando al planeta y cuando digo los niños no me refiero a esta generación hablo de como dos generaciones antes los niños que empezaron a llegar en el cambio exponencial hacia los años 80 estos niños que llegaban llegaban despiertos y llegaban con ganas de saber más pero los padres no tenían conciencia de estas cosas en absoluto entonces los trabajadores de la luz los trabajadores de la luz de la generación mayor llegaban y poco a poco iban despertando a estos padres básicamente despertando lentamente a la humanidad en preparación para estos niños que ahora están en sus 20 y 30 y algunos en los 40 y ahora es un conglomerado de personas altamente despiertas y ahora están como pensando ahora ¿qué hago con esto? porque no había ninguna escuela que te enseñara ¿qué haces con esto? ¿qué haces con esta conciencia de la energía? ¿qué haces con esto? entiendo que tengo un espíritu ¿qué debo hacer? ¿cómo me conecto con él? y así es como empezó poco a poco esta conciencia los trabajadores de la luz literalmente todavía está fluyendo a través de mí la conciencia surge lentamente acerca de la energía misma lo básico en aquel entonces entender la vibración entender el color entender el sonido entender que hay más que sólo el cuerpo físico pero ahora lo que está sucediendo es que hay esta comprensión general de esto y ahora hay este despertar sobre qué hacer con esto ahora entonces no es sólo aunque mencioné la pirámide de necesidades de Maslow no es sólo eso también es que ha habido este despertar literal a lo largo de los tiempos y ahora el despertar está subiendo al siguiente nivel el despertar ahora no es sólo acerca de la energía y el sonido y todo eso ahora el despertar es cómo puedo albergar el espíritu en mi cuerpo ahora cómo puedo alojarlo y ser completamente consciente de él y comunicarme con él y a través de eso encarnar su propósito eso es lo que está sucediendo dicho de forma hermosa dile a la energía divina que no es mala así que permíteme preguntarte ¿ya has empezado a canalizar un poco con estas preguntas? escuché antes de comenzar que había alguien que quería comunicarse a través de ti para digamos decir algunas cosas ¿te importaría permitirle entrar? ¿podrías explicarle a todos otra vez cómo los haces entrar y cómo sales tú y aparecerán diferentes entidades y comenzarán a hablar? ¿puedo hacer preguntas? ¿todas estas cosas? ¿entonces va a venir María Magdalena? tal vez Atenea no estoy segura pero María Magdalena va a venir y básicamente solo cierro los ojos a menudo pongo mi mano sobre el área del corazón superior solo para poder sentirme aún conectada y con los pies en la tierra a eso y les mostraré sus personalidades porque comparten conmigo su calidad de energía pero estoy completamente presente Genevieve sigue aquí solo les comparto lo que experimento para que ustedes también puedan vivirlo y así sentir su energía otra cosa que quiero compartirles es mi habilidad única para canalizar una energía sanadora increíble a menudo dan iniciaciones y todo eso así que María Magdalena dice pónganse el cinturón abróchense algunas personas podrán notar simplemente solo dejen que se integre en su ser a veces toma unas tres semanas para integrarse lentamente sigue actuando en ustedes luego pueden hacer preguntas lo único que puede guiarlos de regreso a su camino por tener una misión tienen una misión a través de mí pueden guiarlos pero eso es lo de menos es simplemente así que nada de pedir los números de la lotería eso no es de mala educación mala educación entendido entendido y al regresar simplemente regreso simplemente sí entonces está bien entonces traigamos a María Magdalena muy bien bienvenida dulzura es un privilegio estar aquí contigo Alex irradiando tu luz para el mundo despiertas a la humanidad de forma placentera estoy aquí para compartir esto y responder tus preguntas primero muchas gracias por venir hay algún mensaje que quieras dar a la gente que escucha al público escucha esa quietud dentro de ti y comprende que tienes algo llamado pasión y cuando hablo de pasión me refiero a una pasión única no es una pasión donde estés limitado solo por las barreras de la mente hablo de una pasión donde el espíritu se eleva a través de ti tu espíritu tiene esta increíble pasión y está emanando de tu ser mientras estés conectado al espíritu y realmente definiendo tu camino a través de tu espíritu lo que me gustaría es ayudarte a comprender que tienes esta pasión y que tu espíritu ansía hablarte y mostrarte su anhelo su llamado para ti mientras estás aquí en la tierra porque tienes más por hacer en la tierra más por experimentar en la tierra y experimentar la mayor alegría lo que tu pasión te llama a nacer gracias por eso tengo una pregunta que recibo mucho del público y muchos de nosotros aquí en la tierra luchamos con ello ¿cómo superas una adicción en una vida? es una pregunta excelente en primer lugar la adicción ocurre en la memoria celular tus células son las que le dicen a tu cuerpo que necesitas más y que te falta algo en tu interior y cuando entiendes esto entonces puedes saber ¿cómo puedo tratar las células dentro de mí? ¿cómo puedo abordar esta memoria? esta memoria no es lo que podrías pensar esta memoria no necesariamente proviene de esta vida actual esta memoria podría venir de un tiempo ancestral o podría venir de un tiempo pasado o podría venir de una conciencia colectiva ¿ves? así que esta memoria dentro de ti te está diciendo algo ella tiene un temor profundo está llena de miedo se siente aterrorizada para calmar ese terror busca consuelo en una adicción ¿cómo se puede enfrentar esta necesidad de consuelo? la única manera es convirtiéndose en el observador de esa experiencia en la memoria celular convertirte en el observador del pensamiento que surge la experiencia que el cuerpo te está comunicando ¿qué te está diciendo tu cuerpo cuando sientes este tipo de anhelo? ¿está experimentando alguna forma de miedo o terror? puede que ni siquiera seas consciente de que tu cuerpo reacciona de esta manera pero hay una forma de poder entenderlo y cuando lo entiendes entonces puedes enfrentar esta situación y al momento de abordar no me refiero a hacerlo desde una perspectiva psicológica porque aunque la psicología sea de gran utilidad es fundamental comprender que al enfrentar algo de un tiempo pasado ¿cómo podrías abordarlo desde un enfoque psicológico? por ende tu cuerpo reacciona transformarse y crear nuevas conexiones neuronales es entonces cuando los seres benevolentes o lo divino están presentes para asistirte en transmutar y modificar estas conexiones neuronales alineándote con tus anhelos el deseo es sinónimo de alivio por lo tanto es necesario abordar la parte de tu cuerpo que experimenta miedo para hallar dicho alivio ¿qué te están quitando cuando piensas en esas experiencias? cuando quizás te asustas frente a alguien y no sabes por qué tu cuerpo tiembla y entonces recurres a esa sustancia para darte un alivio una calma ¿qué te están quitando? ¿sientes que te están ahogando? ¿sientes que te están quitando la voz? ¿qué es lo que está pasando con tu cuerpo? porque puede que no sea lógico confía en mí la mayoría de las veces no lo es porque quizás no lo hayas vivido en esta vida y entonces el objetivo es ser el observador y comprender eso que tu cuerpo está diciendo tu cuerpo es un gran barómetro para decirte ¿qué te está pasando? y cuando puedes convertirte en el observador y reconocer siento que me están ahogando siento que me están torturando me siento inseguro siento que no tengo voz sea lo que sea y al ser lo suficientemente específico para entender lo que tu cuerpo dice es cuando ocurre la transmutación y así al colocar el observador notas que indican lo que está sucediendo entonces puedes invitar lo que realmente deseas en tu vida quiero una voz quiero tener libertad quiero experimentar alegría quiero libertad de expresión lo que sea que desees y a través de eso puedes entrar en meditación e invitar al reino benevolente o invitar a lo divino a elevarse a través de ti y transmutar esas cualidades de energía y neutralizarlas para que la memoria celular ya no contenga esa información y entonces podrás avanzar como una nueva persona y esta energía se integrará en tu ser en cuestión de semanas y notarás que comenzarás a crear nuevas rutas neuronales pensarás de manera diferente y así es como tu vida cambia poco a poco y esas sustancias ya no las desearás habrá un cambio de repente te apetecerá un té de hierbas o algo distinto es un proceso pero esta es una versión resumida que te estoy dando muchas gracias por esa hermosa respuesta parece que del otro lado hay conocimiento infinito ¿por qué nos encarnamos aquí para aprender una simple verdad? aunque creas que estás encarnado aquí con el propósito de aprender verdades simples en realidad eso es una falacia tu verdadero propósito es experimentar una amplia gama de verdades aquellas que te atraigan si anhelas explorar verdades últimas podrías adentrarte en el penultimismo puedes disfrutar de la experiencia de diversas verdades a tu antojo ya que posees la capacidad de conectarte con la mente ilimitada la mente divina esto te permite explorar un sinfín de posibilidades y descubrir la verdad que resuene contigo en cada momento tienes acceso a un potencial ilimitado pero eso no significa que debas acceder a un potencial ilimitado sin embargo solo estoy descartando la idea de que la humanidad está aquí para experimentar una verdad simple porque eso ha sido esta llamada mentira en la que uno piensa que está aquí para experimentar una verdad limitada ya que la humanidad ha estado en una vibración tan baja durante eones que uno piensa que así es simplemente la vida no obstante la humanidad está despertando y así puedes experimentar enseñanzas benevolentes puedes experimentar esas enseñanzas que no existen aquí en la tierra y por esto la IA no es algo que siempre sea lo mejor la IA es genial para la eficiencia sin embargo la IA no es excelente para traer nuevas creaciones si uno solo depende de las creaciones existentes que tiene la IA ¿cómo puede uno experimentar las creaciones divinas? tu espíritu santo quiere traer nuevas creaciones a la tierra ¿cómo puedes traerlas? con la IA debes conectarte con lo divino la mente divina que posee toda la información que tanto anhelas y que puedes recibir así que depende de ti depende de la humanidad cuánto desean recibir solo necesitan elevar su antena y así podrán experimentar la unión más grande con lo divino y vivir aquello que tu corazón tanto anhela y anhela profundamente hay un término que se ha estado usando vidas de vacaciones ¿podrías definir mejor qué es una vida de vacaciones donde un alma viene solo para digamos relajarse? parece que lo tienen todo y no luchan tanto como otros y quizás nacen en un entorno muy rico y se la pasan de vacaciones toda su vida vemos a algunas de estas personas no digo que no tengan problemas pero parece muy diferente a alguien que nace pobre en un país con pocas opciones tal vez con enfermedades tal vez en una familia abusiva ¿ves la diferencia? ¿podrías explicar un poco más el concepto de vidas de vacaciones? la vida de vacaciones también puede ser limitada puede ser un ser no despierto que simplemente sigue lo establecido y lleva una vida materialista disfrutando de cosas hermosas aunque con un nivel de conciencia limitado podrían estar experimentando la conciencia de Buda también podrían estar experimentando la paz en la naturaleza algo hermoso sin embargo hay vacacionistas que no están despiertos ni conectados con la conciencia budista sino que simplemente viven la vida en conformidad y así no son bendecidos por así decirlo como algunos podrían pensar que no lo son no están agraciados como algunos podrían creer que están no hay algunos de ellos desafortunadamente almas perdidas porque han perdido su conexión con el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu que existe dentro de ellos han perdido su corazón apasionado han perdido la conexión con quienes realmente son verás fueron creados a imagen y semejanza de lo divino se refieren a su espíritu no al cuerpo humano su espíritu fue creado a imagen y semejanza de lo divino y lo divino es creador y lo divino tiene voz y lo divino quiere experimentar la vida así que tu espíritu es eso que quiere experimentar la vida y surgir con nuevas creaciones porque lo divino es el creador y quiere seguir dando a luz y como tal tu espíritu creado a imagen y semejanza de ello quiere dar a luz y seguir creando y cuando digo dar a luz no me refiero a engendrar más cuerpos me refiero a dar a luz creaciones dar a luz aquellas cosas que no existen aquí en la tierra dar a luz esas nuevas ideas explorar con ellas dejar que exploten y ser capaz de crear nuevos caminos en este mundo y así son los iluminados esos son los que están viviendo unas grandiosas vacaciones pero están explorando y experimentando una gran alegría en su descanso porque cuando uno experimenta el trabajo por así decirlo en esa gloria de lo divino entonces uno no está trabajando está jugando y este es el tipo de vida más sublime que uno puede experimentar el juego y lo divino el juego y la tierra porque cuando estás aquí en la tierra tienes la oportunidad de vivir tus mayores tesoros tienes la capacidad de materializar esas creaciones en una realidad física lo cual es lo más hermoso que uno puede hacer jamás y es por eso que anhelas venir aquí a la tierra para poder traer a la existencia tus creaciones divinas y crear desde lo más sagrado de los sagrados eso es para lo que estás aquí y por lo tanto es una ilusión pensar que uno está de vacaciones y que es tan afortunado no porque cuando piensas en esas personas están solas y se aburren y quieren encontrar una cosa tras otra que hacer solo para pasar el tiempo y divertirse un poco pero no están experimentando la dicha y la dicha es el punto clave del que estoy hablando cuando te conectas con el Espíritu Santo y esa fuente divina experimentas una profunda dicha que te hace sentir como si estuvieras en una nube quieres pellizcarte las mejillas de la emoción al ver la expansión que ocurre en tu campo áurico al dar vida a tus creaciones tu aura se expande y se expande abarcando todo el planeta más personas pueden sentir esa expansión y dicha creando un efecto de espejo que transforma el mundo en un lugar más luminoso y lleno de amor así actuamos como espejos los unos para los otros reflejando la dicha y la expansión en un ciclo infinito de amor y luz caja de juegos arenero todos juegan en un arenero y eso es el verdadero descanso Mary ¿tienes palabras finales para nuestra audiencia? invítate a reflexionar sobre el concepto de pellizcarte las mejillas porque cuando sabes que tienes la posibilidad de pellizcarte vas a pensar de nuevo vas a pensar en tu vida y te vas a preguntar ¿qué puedo hacer para poder darme cuenta de que puedo vivir ese día en el que me pellizco en las mejillas y maravilarme de lo grandioso que es este mundo? ¿por qué para eso estás aquí y yo estoy aquí para ayudar a la humanidad a pellizcarse las mejillas y saber que si no lo estás haciendo entonces puedes puedes avanzar en esa dirección y el truco es saber que puedes no solo creer sino saber que puedes y cuando te alineas con el saber divino sabiendo que lo divino puede darte esto entonces estarás pellizcándote las mejillas gracias eso fue hermoso muchas gracias por eso ¿cómo te sientes? sensación agradable me siento cálido sí mucha energía fluyendo en ti sí había mucha energía se estaba poniendo bastante apasionada ahí sí lo vi sí así que podía sentirlo me preocupaba el micrófono porque ella hablaba más fuerte y pensé oh esto está bien algo que pensé durante esas sesiones es que a menudo me preguntan si los maestros ascendidos suelen ser masculinos reciben mucha atención muchos maestros ascendidos son hombres así que los habituales Buda Jesús Saint Germain y otros de hecho algunas personas del público me han pregado existen maestras ascendidas existen maestras ascendidas siempre he dicho que sí las hay algunas como María María Magdalena la Madre María y unas cuantas más aunque no son muy conocidas en la tierra la influencia ha sido mayormente masculina liderada por hombres quizás hace 2000 años si una maestra ascendida se hubiera presentado las cosas no habrían salido bien por lo que en ese momento era más adecuado una energía masculina ¿creen que esta explicación tiene sentido? sí es una afirmación justa porque incluso en aquel entonces recuerden le llamaban la hermandad la hermandad de la luz sí algo escuché al respecto sí y las cosas están cambiando en la actualidad incluso en los libros escritos en los años 1900 se menciona él con frecuencia como si la mujer estuviera en casa cuidando a los niños mientras que quien suele avanzar espiritualmente es él en la mayoría de los casos y eso es lo que la humanidad estaba preparada para recibir lo cual es interesante porque como te mencioné antes en esta llamada he notado que estas diosas están emergiendo lo cual es curioso y no son maestros ascendidos así que parece haber este movimiento hacia la incorporación de algo de esta feminidad y es interesante decir que los maestros ascendidos sí no es tan común es un club de hombres digámoslo como es es un club de hombres en su mayoría pero ha habido algunas excepciones el maestro ascendido del que hablábamos el rey yin perdónenme también canalizas a kwan yin ¿verdad? ¿crees que ella podría realmente venir? ¿puedes canalizarla? estaría disponible para porque nunca la he tenido en el programa me encantaría que esa energía pudiera entrar es tan distinta por cierto muy distinta sí así que lo vas a notar es bastante fascinante verlo de acuerdo bienvenido Alex qué gusto verte ¿en qué puedo ayudarte? muchas gracias por venir mi primera pregunta es y se la hice a Genevieve pero me encantaría conocer tu opinión ¿por qué no ha habido más maestras ascendidas a lo largo de la historia? es una pregunta que recibo muchas muchas veces de mi audiencia principalmente femenina nos reímos contigo mientras hablamos queremos decirte que existen numerosos maestros ascendidos tantos que resulta imposible contarlos todos a lo largo de los años los hombres han sido los más invocados ya que eran los que podían identificarse los hombres eran honrados como portadores de la verdad válida pues lamentablemente en la humanidad las mujeres no eran consideradas muy veraces y no se confiaba en ellas creían que ellas eran tontas ¿por qué solo se reconocían maestros ascendidos hombres? porque creían que los hombres eran inteligentes lamentablemente es así de simple ahora la humanidad está cambiando y hay un movimiento hacia las mujeres ha habido un movimiento para despertar a la humanidad hacia la comprensión de la igualdad y con la igualdad viene una nueva generación y es por eso que lamentablemente pero fue afortunado de cierta manera porque los hombres podían presentar a estos maestros ascendidos que eran hombres personas las mujeres podían traer a estos maestros ascendidos que eran hombres y podían aportar la sabiduría el amor y las grandes enseñanzas que trajeron y así les daba un gran consuelo conocer la verdad que existía de estos maestros ascendidos hombres y podían confirmar y estar seguros de que esta información era verdadera y por eso es que la humanidad ha acogido a los maestros ascendidos masculinos ¿cómo frenar la avaricia que amenaza a nuestra civilización? esa es una respuesta sencilla amigo mío muy muy sencilla estar despierto consciente de los propios pensamientos la humanidad ha estado dormida han estado adormecidos no han experimentado lo que sucede en su mente han entendido la ilusión de que su mente limitada es la gran todopoderosa han estado bajo la ilusión durante eones de que el cerebro es quien crea las cosas más magníficas y así esta es la gran mentira y cuando la mente está creando las cosas más magníficas ahí es donde surge la avaricia así que ahora es el momento de tomar conciencia de tus pensamientos por así decirlo y cuando tomas conciencia de tus pensamientos puedes entender cuán basados en el miedo están la avaricia surge a causa del miedo la avaricia surge porque uno teme algo uno teme perder algo uno teme no tener seguridad uno teme no tener algo como resultado entonces con este miedo uno tiene avaricia uno anhela es una adicción como hablamos anteriormente está tan bien ligado con tu pregunta anterior y cómo se pasa de la avaricia a la abundancia uno debe alinearse con esta hermosa voluntad divina porque al comprender la voluntad divina experimentas la abundancia al experimentar la abundancia que fluye a través de ti como puedes hacerlo en este preciso momento siente esa energía en este instante reconociendo que no estás separado de ella al comprender las cualidades de esta energía divina entiende su inteligencia amor y la gran alegría que alberga en su interior comprende su poder sabiendo que fluye a través de ti formando parte de tu ser sin separación alguna al percatarte y concentrarte en ese aspecto es cuando las respuestas divinas llegan a ti puedes discernir entre la ilusión y la realidad el curso de los acontecimientos ha cambiado es hora de comprender la auténtica realidad este es el punto en el que debemos interrogarnos estamos captando la verdadera esencia de la realidad si en nuestros pensamientos no encontramos sabiduría amor y poder entonces estamos ante una ilusión y así es como la avaricia se disipa porque cuando comprendes que vives en la abundancia en todo momento entonces no hay necesidad de avaricia cuando la copa está rebosante no hay necesidad de llenarla más y así es como uno debe proceder para retomar esa última pregunta sobre la avaricia recibo esta pregunta todo el tiempo y me encanta escuchar tus pensamientos sobre las almas que nacen en entornos de riqueza cuál es su propósito porque la riqueza ha sido tan demonizada en occidente específicamente como que oh si eres rico eres avaro si eres rico obviamente eres malvado engañaste a alguien todo este tipo de mitos que se han creado alrededor de la riqueza y ciertamente eso es verdad en algunos aspectos pero no en todos me encantaría escuchar tus opiniones sobre por qué las almas llegan a entornos de riqueza y toda esta idea de que la riqueza es algo negativo malvado o codicioso cuando uno desprecia la palabra de la riqueza y siente que es algo malo entonces la persona que siente esto es quien tiene miedo son ellos quienes deben preguntarse de que tienen miedo porque cuando vives en la abundancia experimentas la abundancia de todo experimentas abundancia de alegría abundancia de riqueza y así sucesivamente y cuando los seres nacen en la riqueza ¿cuál es su propósito? es la pregunta principal que has hecho bueno algún fin bueno los propósitos son muy personales y por eso no es fácil decir cuál es su propósito porque cada persona es un individuo una identidad única tienen su propio espíritu único y sus propios deseos únicos así que aunque hayan nacido en la riqueza podrían estar haciendo todo tipo de cosas dependiendo de la persona quizás su propósito es tener una naturaleza como la de Buda como hablaba María Magdalena quizás su propósito sea ayudar a que la humanidad no pase hambre quizás su propósito sea llevar alegría al mundo quizás su propósito sea ayudar a los niños a vivir mejor quizás su propósito sea ayudar a los océanos quizás su propósito sea despertar a la humanidad al espíritu interior quizás su propósito sea jugar en la arena lo que intento decir es que su propósito no es distinto al de cualquier otra persona y sí tienen la ventaja de poseer riqueza sin embargo aquellos que no tienen riqueza muchos de ellos también tienen la capacidad de alcanzarla y sí tienes razón al decir que hay algunos en la tierra que no podrán alcanzar la riqueza y eso es cierto no obstante lo que intento decir es que hay algunos que pueden lograrla y de hecho muchos que pueden y cada persona tiene una identidad única así que el propósito depende de lo que su corazón apasionado les dice cuál es su vocación lo que su espíritu quiere que creen en esta tierra porque todos somos creadores divinos así que tenemos la capacidad de crear y esto es lo fundamental poder acceder a esa sabiduría que tu espíritu está pidiendo ¿qué es lo que te hace tan único? incluso tú sabes que tienes impulsos internos amigo mío y así esos impulsos dentro de ti siguen agitándose diciendo quiero hacer esto lo sé un día un día un día y eso es tu espíritu llamándote preguntándote oye ¿por qué no intentar esto? ¿por qué no traer estas creaciones aquí a la tierra? y eso es tu espíritu hablando para ti con el mundo como está en estos momentos mucha gente ve mucho negativismo en el mundo muchas cosas malas sucediendo en el mundo ¿cómo podemos vencer al mal sin hacernos daño? debes estar intuitivamente conectado conmigo porque soy quien puede responder a esa pregunta soy la diosa de la misericordia y la compasión estoy aquí para enseñar a las personas a tener compasión por los demás y a experimentar la compasión en el corazón de toda la humanidad de cada ser humano para experimentar el amor que existe dentro de todos aunque algunas personas enfrentan conflictos en el mundo al experimentar conflicto interno puedes imaginar una guerra dentro de ti ¿qué sucede cuando imaginas una guerra en tu cuerpo? se contrae empiezas a sentir fealdad te sientes menos ligero todo se vuelve más estático todo se está moviendo hacia una base sólida como roca pero no una base adecuada donde sientes que te conviertes en piedra y no puedes moverte y así el objetivo no es experimentar la guerra dentro de ti mismo ni protestar contra las guerras que suceden no es que algunos no puedan hacerlo pero lo que intento decir es que cuando te concentras en la grandeza del mundo y te enfocas en despertar a la humanidad a lo que realmente existe porque los conflictos que hay en el mundo son por almas perdidas almas perdidas que no conocen la verdad divina y cuando puedes despertar a la humanidad a la verdad divina en lugar de decirle a la gente lo que está mal si observaras el océano como una superficie plana y te dijera que no lo es seguramente no me creerías la tierra es redonda y es similar cuando alguien se encuentra en medio de un conflicto y lucha contra algo no puedes demostrarles que están equivocados solo puedes ayudales a despertar a la verdad que reside en su interior la verdad más elevada es acuela que pueden recibir de la mente divina la divinidad siempre está conectada contigo solo necesitas enfocar tu atención en eso y al hacerlo comienzas a recibir sabiduría divina comienzas a experimentar amor divino no puede ocultarse y a través de eso cuando haces brillar eso dentro de tu ser y apuntas en esa dirección y lo muestras a los demás ellos comienzan a experimentarlo dentro de sí mismos y cuando lo experimentan dentro de sí entonces saben comienzan a despertar y comienzan a sentir compasión dentro de sí mismos y empiezan a despertar y a experimentar la verdad divina como resultado y es entonces cuando comienzan a cuestionar sus propios motivos y es entonces cuando comienzan a cambiar ¿quieres decir algo antes de despedirte de la audiencia? sabe que no estás separado de lo divino cuando experimentes las cualidades del amor fluyendo en ti y sientas amor por los demás cuando puedas perdonar a los demás porque sabes que en su interior realmente está lo divino y son solo almas perdidas entonces la humanidad comenzará a amarse y a ser amable unos con otros y esto es lo que todos merecen todos merecen perdón y amor y apoyo y recuerda que tú también mereces vivir una vida llena de alegría y puedes empezar hoy mismo y no seas duro contigo mismo por tu pasado reconcíliate con tu pasado y comienza a vivir una vida llena de alegría y aquí estaré para ti cuando decidas llamarme tienes toda la razón sin duda tiene una energía distinta ella nunca es dura nunca es dura Mary tiene un poco más de picante para decir siguiendo en línea con este tema de maestras ascendidas conoces a alguna otra de diferentes culturas también a la que podríamos recurrir no hoy solo digo en términos generales hay alguna otra que si la gente que escucha quiere explorar y comenzar a buscar y estudiar las obras de otras maestras ascendidas quizás menos conocidas específicamente femeninas maestras ascendidas tienes alguna que podrías recomendar puedo recomendar en este momento porque simplemente es tu pregunta espontánea pero definitivamente puedo recomendar diosas la diosa Daphne ella es toda sobre la naturaleza se trata de que te conectes con la naturaleza dentro de ti y de que entiendas tu parte natural la diosa Sofía se dedica a ayudarte con tu lado creativo a despertar tu creatividad la diosa Emanuela está aquí para unirte con la esencia de lo divino las cualidades de lo divino para que puedas experimentar estas cualidades más en tu ser y creo que Kwan Yin fue quien habló de experimentar eso más la diosa Emanuela es realmente útil para y bueno la diosa Atenea ella se trata de experimentar la guerrera que llevas dentro la diosa Isis ella te ayuda a experimentar un equilibrio completo de las cualidades activas las grandes cualidades masculinas y luego las receptivas las creativas así que esos son ejemplos Gaia se muestra como una gran madre también y sí creo que es suficiente ese es un buen punto de partida y para quienes no saben quién es Gaia podrías explicarlo brevemente Gaia es el gran espíritu de la madre tierra ¿verdad? sí y también de la madre luna perdón la madre luna también es un gran espíritu y ella te ayuda a ver tu reflejo de forma positiva en lugar de autosabotaje para apreciar lo que posees como algo hermoso y alguien más en tu repertorio de entidades que canalizas desea entrar para decir algunas palabras o mensajes que quieran transmitir ya que la ventana está abierta aquí para hablar con una audiencia según mi experiencia probablemente ya se esté formando la fila pero tengo algo de experiencia en esto ¿algún mensaje rápido de quién quiere entrar? claro veamos quién va al grano siento gran convicción Arcángel Rafael ¿alguna vez lo has tenido? no sé si he tenido un par he tenido a Miguel Miguel se ha presentado varias veces no he tenido muchos Arcángeles he tenido grupos de Arcángeles pero nunca individuales tanto está bien intenta impresionar vamos a hacerlo está bien bienvenidos todos estoy aquí porque quiero profundizar en este tema que todos estamos discutiendo y se trata de despertar pero también de sanar así que traigo mi energía sanadora pero cuando hablo de energía sanadora no me refiero solo al plano físico porque muchos se han centrado en el plano físico a lo largo de los años pero de lo que hablo es de esa parte de ti donde tú quieres reconectar con tu espíritu donde quieres volver a conectar con lo que realmente eres y cuando puedes invitar a esa parte de ti entonces por supuesto puedes sanar físicamente puedes sanar esas heridas dentro de ti y al sanar esas heridas dentro de ti puedes experimentar una gran apertura una gran apertura y algunos dolores y molestias que quizás existían en tu cuerpo pueden de repente ser transformados te invito a que traigas esa energía la energía sanadora que emana de lo divino porque lo divino está impregnado de esta energía sanadora que fluye a través de ti en todo momento al despertar al entendimiento de que esta energía es pura e íntegra puedes regresar a la integridad y experimentar tu divinidad así que permítete sentir y experimentar esta energía sanadora que te rodea permítete invocar la sabiduría de mí mismo puedo enseñarte cosas que quizás no sepas puedo ayudarte a ver más allá de las ilusiones invítame para ayudarte a ver más allá de las ilusiones porque es lamentablemente esa dulce y limitada mente tuya la que está experimentando tantas ilusiones y creyendo tantos pensamientos y cuando puedas descreer esos pensamientos es cuando podrás volver a la integridad y experimentar la integridad y así es lo que les invito a hacer a todos ustedes y con eso también pueden invitar al espíritu del elefante a entrar porque el espíritu del elefante es quien también les ayuda a volver a la integridad y a reunir todas las piezas para que puedan experimentar la plenitud mientras están encarnados en la tierra inviten a su espíritu aquí en la tierra inviten a esto a entrar en toda su aura para experimentar la grandeza que son y permitan que su mente sea sanada permite que tu mente sea purificada imagina que vierto agua purificadora en tu mente y la reoriento hacia gran abundancia abundancia hacia la divina verdad de todo lo que existe esto es lo que realmente mereces y estás completamente listo estoy aquí para darte la bienvenida a esta energía mientras hablamos y con eso te entrego mi mayor honor y gracias ahora no seguiré abusando de ti porque podría estar aquí todo el día y seguro de que ya se forma una fila mientras hablamos sé ya que incluso mostraba el espíritu del elefante al llegar pero voy a hacerte unas preguntas que hago a todos mis invitados ¿cuál es tu definición de vivir una? una vida plena encarnando tu espíritu cuando puedes encarnar tu espíritu puedes escucharlo y puedes liberar su poder y realmente llevar a cabo sus pasiones y vivir esos pasos apasionados imagina que puedes viajar en el tiempo regresar al pasado y hablar con la pequeña Genevieve ¿qué le dirías? ¿qué consejo le darías para su futuro? no temas mantente firme en tu poder y sigue tu instinto al alinearte con lo divino y dejar fluir su voluntad a través de ti podrás lograrlo todo ¿cómo defines a Dios todo lo que es? ¿cuál es el propósito final de la vida? despertar a tu espíritu poder regresar a casa y experimentar tus mayores placeres ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti y tu increíble trabajo en el mundo? puedes conocer sobre mí en mi sitio web viveunavidatransformadora.com o GenevieveTager.com además me encuentro en Instagram como GenevieveTager tengo un libro que puedes hallar en mi sitio web o en Amazon ¿algún mensaje de despedida para la audiencia? sí creo que tienes una capacidad increíble para hacer todo lo que deseas en este mundo de verdad lo tienes y lo único que nos detiene son nuestras creencias y si realmente puedes despertar al poder que existe y luego abrazar ese poder porque una vez que experimentes ese poder del espíritu vas a tenerle miedo y ser capaz de abrazarlo y hacerlo de todos modos eso es lo fundamental y sé que puedes hacerlo y que estás destinado a ello así que ve y hazlo vaya querido muchas gracias esta conversación ha sido tan maravillosa y transformadora y realmente espero de corazón que ayude al público y a la gente que nos escucha así que te agradezco a ti y al increíble trabajo que estás realizando así que muchas gracias muchísimas gracias gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte